¡Hero! Usted y yo compartimos la experiencia de vivir en una ciudad que es absolutamente fascinante Está llena de rincones, de voces, de ecos Hay momentos en que las calles se llenan literalmente de un estruendo ocasionado por la cantidad de tráfico Por algunas fábricas que están trabajando cerca En fin, usted entiende lo que quiero decir Bueno, entre todo ese ruido hay una voz que siempre destaca y que siempre conmueve Es la voz del caramillo El caramillo que anuncia la presencia del maestro afilador Hoy tengo el privilegio de contar con la presencia justamente de quien realiza este trabajo Y cuyo nombre es Don Amado Flores Me encanta volver a saludarlo, Amado Igualmente, me da mucho gusto verla de nuevo Usted trabaja nada más en el sur de la ciudad, ¿por qué? Pues es que es las zonas que nosotros nos vinimos para acá Y pues es que, pues como dice usted, la tranquilidad y el sonido de nuestro siluato Pues es que se puede escuchar más porque pues en el centro Pues se escucha el ruido y no es tan escuchable para la gente ¿De dónde es usted, Don Amado? Yo soy de Toluca ¿Allá vive? ¿Allá tiene su casa? Yo tengo mi casa allá en Toluca ¿Cuántas veces a la semana llega aquí a la ciudad? No, pues yo voy y vengo del diario ¿Cuánto tiempo le toma ir y venir de Toluca? Desde, o sea, de allá para acá, de Toluca, me vengo para acá, son dos horas ¿Y de regreso? Igual dos horas, son dos horas Perdón, mira, sí, dígame Es que es por el tráfico, porque la verdad cuando no hay tanto tráfico, pues estamos a poca distancia Don Amado, disculpe la pregunta ¿Cuánto dinero invierte todos los días en pasajes? Yo invierto de ida y vuelta, son doscientos pesos diarios Doscientos pesos nada más por el transporte ¿Aquí va, trae comida o va a alguna fonda, a un mercado a comer? Pues comemos así, pues en donde hay a veces se puede comer, lo más económico que se pueda hacer ¿Cuántos servicios presta usted al día? Pues es que varea, a veces pueden ser seis, a veces pueden ser cinco, o sea, es variable Digamos, haciendo un cálculo general, ¿cuánto ganará usted al día, en los buenos días? Pues unos cuatrocientos cincuenta, quinientos pesos O sea que le quedan realmente para su familia doscientos pesos, doscientos cincuenta Más o menos nos viene quedando exactamente Don Amado, ¿hay algún día que no haya, que no hay trabajo, que usted descansa, por ejemplo? Bueno, sí, o sea, como todos, el fin de semana, que es el puro domingo nada más Porque trabajamos de lunes a sábado Y el domingo es cuando lo agarramos como descanso para estar un poquito con la familia ¿A qué hora se empieza a trabajar? Pues ya llegando a empezar a trabajar desde que empiezo a tomar mi bicicleta Es a las diez de la mañana y le paramos hasta las cinco de la tarde O sea, que va llegando a Toluca como a las siete de la noche A las siete y media, según el tráfico Sí Hábleme un poco de su familia, su esposa, sus hijos Pues mi esposa en casa, mis hijos estudiando Pues a lo mejor el mayor está estudiando la prepa abierta Mi señorita, pues, por más, como se me nos alcanzó para darle otra Está estudiando cultura de belleza Y un joven que tengo de doce años que está estudiando en la primaria Mi esposa es en el hogar Ahora que los estudiantes no pueden ir a la escuela ¿Cómo estudia su hijo, el niño de doce años? Pues está estudiando por la computadora O sea, por un celular que se compró Para poder que él siguiera estudiando Estar viendo las clases virtuales ¿Su esposa lo ayuda? Sí, le ayuda mucho para estar ahí, estar pendiente de él Ayudándole, ayudándole después de que toma las clases Con la maestra, pues ya, este Ella le ayuda a resolver estando en casa al pequeño Y de paso ella aprende Por cierto, no me ha dicho cómo se llama su esposa Rosa María de la Cruz ¿Rosa María de la Cruz? ¿Usted cómo le dice? Yo nomás le digo gordita O sea, por la manera de que nos llevamos Se llevan bien ¿En Toluca tiene usted trabajo? ¿Le piden que afile cuchillos o tijeras o alicates? Pues ahí con los vecinos que me conocen Que trabajo este oficio, pues sí Sí, a veces llegan Y a veces yo no estoy en casa Pues a mi esposa y luego le preguntan Que si les puedo afilar sus tijeras O sus cuchillos o X cosa Pues ya les dice que sí Pero que de preferencia me los lleven el sábado Para que el domingo los pueda hacer Porque es muy tarde y necesitamos Pues más que nada una alicata Para hacerla con delicadeza Oiga, maestro ¿Cambia su tarifa según la zona donde se encuentra? ¿O siempre es la misma? Pues este, no Sí varía porque Sí le cambiamos la tarifa Porque pues sabemos que Personas que sí En verdad no No lo tenemos Y a mí se me hace ingusto Dejar mi trabajo y decirle Pues no, ¿verdad? Algo ganando ¿Y lo más baratito que cobra Por afilar unas tijeras ¿Cuánto es? Pues lo más barato Cobramos 20 pesos Dependiendo ¿Y cuál es el El accesorio La herramienta El objeto Que más trabajo le cuesta Afilar Ah, lo que más me cuesta afilar Pues son las alicatas Ya sea la de manicure O la de uña Son cosas más delicadas Porque pues Con tantito que uno se distraiga Pues una alicata a veces se abre Y ya no corta Y Pues sí, es lo único ¿Hay clientes fijos para usted? Pues son contables O sea, son muy contables Que sí, a veces En una casa Pues sí me dicen Venga cada mes Pero pues Como todo A veces pues hoy No las encontramos A veces sí Pero sí ¿Entre sus clientes fijos Hay por ejemplo Salones de belleza? No, casi a eso Sí, no me he deponido Sí son Había uno Pero se cambian de lugar Y no, casi no Casi más Yo me dedico más a las casas Yendo a servicio a la casa Don Amado En esta temporada Este año Que ha sido tan difícil Por la pandemia Que hay muchas personas Que no hemos podido salir Que no tenemos contacto Con el exterior ¿Cómo ha sido su trabajo? ¿Qué ha pasado? No, pues la verdad Nos bajó muchísimo La verdad Casi el 70 El 80% Porque Pues cuando pasábamos Como lo acaba de decir usted Pasábamos en un negocio Estaba abierto Y por lo menos Nos daban una pieza O dos piezas Pero desafortunadamente Todo se cerró Entonces O sea, es donde mi trabajo Fue donde juega la baja Porque pues Nos gustaba ir por ahí Para saber Si de casualidad nos daban ¿Ha pensado en algún momento Cambiar de actividad? Pues a lo mejor sí Pero pues ya Digo, pues no estoy muy No se me veo muy grande Pero ya no me solicitan Así donde sea Lo van a solicitar Donde quiera que vaya Yo se lo aseguro Voy a hacer un breve corte Y vuelvo a conversar con usted Don Amado ¿Le parece bien? Perfecto Gracias Don Amado ¿Cuántos oficios domina? ¿Cuántos trabajos sabe hacer? Pues yo por ejemplo Sé hacer este Pues este He sido chofer He trabajado un poco La albañilería Sí Pues de vez en cuando Un poco de jardinería Pero o sea Es muy poquito Lo de la jardinería ¿Quién le enseñó a ser jardinero? Que es un oficio precioso Pues es que Cuando yo estaba jovencito Bueno Se puede decir Muchacho O sea Ayer Ándale Entonces yo empecé a venir aquí Con uno de mis hijos Que me traeba Un señor Le dijo que si me prestaba Para que le ayudara A recoger el pasto Y como que Pues me estuve un poquito Con él una semana Y como que me empezó A gustar Y me empezó a enseñar La verdad El señor muy amable Muy buena gente Pues aprende Dice Porque pues esto Es un beneficio Para el futuro Claro Entonces pues sí Lo empecé Lo ejercí un poquito O sea Pero no No me puso de lleno eso Dice que fue chofer Chofer de transporte público Chofer particular Chofer de una empresa No fui este Chofer de un taxi Taxista Allá en el estado Ajá ¿Y cómo le fue? Pues no La verdad Mi respeto es para ellos Es muy pesado Y se gana muy poco La verdad Porque hay que pensar En cuentas En lo de la gasolina Y para uno Pues la verdad Sale muy ilimitado O sea ¿Cuánto pagaba de cuenta? En ese tiempo Yo pagaba 200 pesos Diarios Cuando eran 200 de gasolina O sea que Eran 400 de gas Y aparte Tenía que ganar Para sus necesidades Fueron muchas horas De trabajo Porque trabajaba yo De 6 a 7 Y 8 de la noche Para poder llevar Algo a la casa Amado El trabajo de taxista Es muy importante Pero también Es peligroso Ah no Sí Porque pues ahí Ya ve que Se arriesga uno a todo Yo conocí Que estábamos En la misma empresa Un compañero Que lo asaltaron Lo golpearon Y lo quitaron Yo afortunadamente Gracias a Dios No me pasó eso Pero imagínese Y trabajando Como albañil Que también Es una labor Tremenda Muy fuerte Y muy importante También Sí Y pues también Es muy pesado Porque pues imagínese Hay que trabajar Hay que ayudar Al maestro Y que pues a veces Que subir blog Todo eso Es muy pesado Y la verdad También son muchas horas De trabajo Se gana bien Pero es muy pesado Y se lastima uno mucho La verdad Mi respeto es para ellos Cuando dice usted Si yo también Comparto ese respeto Que usted manifiesta Por los maestros albañiles ¿Cuánto ganaba Como albañil? A mí me daban Mil pesos Ochocientos Dependiendo Donde estuviéramos ¿A la semana? Sí A la semana ¿En cuántas obras Estuvo, amado? Estuve O sea Yo trabajaba Con un señor Que él se dedicaba A hacer En casas O sea Se dedicaba Por ejemplo A reconstruir A detallar O sea Nada más eso Si no fui a obras O sea Tuve con él Pues de una casa Y luego me decía Pues vamos a la otra Que ahí nos esperan Y así ¿Ha pasado alguna vez Frente a alguna casa Donde haya trabajado? Sí Yo luego a veces Yo voy a pasar con mis hijos Y le digo Yo ahí estuve Y me dicen ¿A poco? Sí Y se siente orgulloso Por supuesto ¿Qué o no? Al ver Dice Pues eso fue Mis primeros trabajos Que dice ¿De qué no? ¿A qué edad Empezó a hacer el bañil? A los 17 18 años Bueno Además Tienen que subir Rampas Tienen que cargar Bultos muy pesados Subir un bulto De cemento De 50 kilos Subir bloco Tabique Subir la mezcla En bote O sea Aparte de que Usted la tiene que hacer Luego dice No Pues cuando toca Segundo piso Desde abajo hasta arriba Hay que volver a subir No La verdad es Es muy pesado Para Se descompone A uno Se lastima Mucho la cintura ¿Cuánto tiempo duró Trabajando en la albañilería? Pues no No duré mucho La verdad duré como Unos dos meses Porque si la verdad Fue muy pesado ¿Alguna vez Ha tenido etapas En que no encuentra Trabajo? Pues si ha Bueno Si ha llegado Esa circunstancia Que por ejemplo Decimos Pues al bañil no hubo O de chofer no hubo O por ejemplo En lo mío Pero pues Como le busco a eso Pues Osámela es ingenio Para poder Trabajar y ganar algo Para llevar a la familia Para que No suframos un poco De eso ¿Cuántos años lleva Como maestro afilador? Pues aproximadamente Entre 20 y 25 años ¿Quién lo enseñó? Un tío que en paz descanse ¿Cómo se llamaba su tío? Encarnación Flores Cuénteme ¿Cómo era Don Encarnación? Ah Una gente muy buena O sea Él Cuando estábamos ahí Este Nos decía Vamos a trabajar Tarde o temprano Pues si no encuentras Trabajo en una empresa O No encuentras en donde Dice Pues ahí puedes trabajar Y es un buen oficio Dice Vente vamos Y como que de repente No me No me gustó Porque pues es de caminar Todo el día El sol Cuando viene el tiempo De aguas Se moja Entonces yo Yo no Pero después Empecé a andar con él Me empezó A llamar la atención Empezó a llamar la atención Y pues ahí ya después Gracias a él Me dediqué a esto ¿Qué herramientas Usaba Don Encarnación? Pues igual que la mía Una bicicleta O sea Lo normal que andamos trayendo Pues traíamos unas pinzas Un desarmador Para afilar unas tijeras Ajustar Sacar tornillos ¿Cómo se llama la piedra Donde afilan? Esmeril Esmeril Exactamente Es esmeril ¿Dónde lo compra? Pues luego Bueno Siempre hubiéramos comprado Una clapalería Donde pues las venden Antes había especialidades De Por ejemplo Mercado Hidalgo Sí Allá Era una zona Donde en verdad Había muchos Pero ahorita pues ya no hay Como ya hacemos muy poco Ya hay que buscarle No sé cuántos No sé cuántas veces No sé cuánto habrá caminado Don Amado Pero me dice que se queda Definitivamente En el sur de las ciudades Sí Pues sí son largos los trayectos Todo el día caminando O sea Aunque andemos por Colonia Andamos calle por calle Caminando Vamos Venemos Sí ¿Toma descansos Amado? Pues el descanso Es cuando Nos tomamos un refresco Un agua O sea Decimos Meto a la tienda Compro un refresquito Y es el momento de ahí Y casi no paramos Vamos y venimos Ya paramos Bueno ya tomamos descanso Cuando decimos Ya se acabó la jornada Es cuando dejamos la visita Es cuando empezamos A tomar descanso De lo demás Se ha de acabar Muchos pares de zapatos Al año Pues ¿Qué le puedo decir ¿Verdad? El caminar ahí está Pero se mantiene fuerte Se mantiene activo Y sobre todo Consigue algo muy importante Lo suficiente Para mantener a su familia Pues sí Gracias a Dios Sí Pues Ya no estamos como Para darnos unos lujos Pero para ir sobreviviendo Sí ¿Cómo no se va a dar un lujo? El lujo que se da Es que la gente lo aprecia Que aprecia su trabajo Y que usted le sonríe A la vida Y eso me parece maravilloso Voy a ir a un corte nuevamente Y después vuelvo Con usted Claro que sí Gracias Hábleme de sus padres De sus hermanos ¿Cómo se llamaban sus padres? Mi papá se llamaba Fortino Mi papá ¿Y su mamá? Se llamaba Esperanza Esperanza ¿Qué hacían ellos? ¿Son también de Toluca? Sí Ellos son de allá Bueno de hecho Se llamaba de allá Este Como se llamaba Mi papá pues también era afilador Y mi mamá también era de hogar Era ama de casa Era ama de casa ¿Cuántos hermanos tuvo? Somos seis Bueno éramos seis Porque ya fallecieron dos ¿Fallecieron de enfermedad O por algún accidente? No De enfermedad De enfermedad Uno El más reciente Acaba de fallecer Antes de que empezara esta pandemia Pues él tenía diabetes Pues él nos adelantó Y ya está descansando Esperemos que sí ¿Sus hermanas a qué se han dedicado? Pues mi hermana se ha dedicado al hogar También al hogar Se casó Y pues en el hogar se ha dedicado al hogar ¿De su familia ninguna mujer trabaja fuera de la casa? Pues no Bueno de mi familia ahorita Por parte de nosotros No pues porque ya le digo que además somos cuatro hombres Y una mujer Pero de su familia De sus hermanas Sus tías ¿Las mujeres han ido a la escuela o no? Pues por parte de mis hermanos Pues nos quedamos hasta la primaria Los demás no Pero las mujeres también fueron a la escuela Sí En primaria nada más ¿Y hasta ahí? Sí ¿Cómo se lleva con ellas? ¿Cómo se llevaba cuando era chico? No pues imagínense Cuando éramos chicos Pues éramos tremendos Y pues a veces hasta nos regañamos Porque hacíamos muchas travesuras Pero ya ahora de grande Pues ya ahora sí Cuando nos casamos cada quien Pues ahora sí por su lado ¿Y qué le puedo decir? Un hermano vivimos lejos Y nomás nos visitamos de vez en cuando Y pues lo normal como todo ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Alguno de sus hermanos vive fuera de México? No O sea nomás estamos allá en el estado O sea en diferentes pueblos Pero estamos en el estado Allá en todo lugar ¿Hay ocasiones que en el año se reúnan? Pues la verdad casi no O sea son muy contadas las veces Pero solamente en casos difíciles Cuales cuando nos juntamos ¿Pero mantienen contacto por teléfono? Sí por teléfono Nos comunicamos ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y cuando hay cosas que tenemos que estar Pues nos presentamos Para ver qué hacemos Dice que de chicos eran tremendos Usted lo dijo Yo no ¿Qué sueños tenía? ¿Qué quería ser de grande? Yo cuando era pequeño Mi idea era que yo quisiera ser alguien profesional Por ejemplo a mí lo que más me llamaba la atención Era ser como se llama maestro Pero pues no pude ¿Por qué querías ser maestro? Me llamaba mucho la atención Y bueno Conocí a un maestro A un director que estuvo en la escuela Y que pues nos platicaba de sus historias Y como que me motivó No pues yo quiero ser como él Porque pues a lo mejor quiero ser Aprender como él Saber muchas cosas Y no pues Por más que quise ¿Cuál fue su mejor maestro? Amado Se llama Rufina Una maestra ¿Cuántos años hace que no la ve? Como unos 20 años Que no la veo ¿En qué año iba cuando fue su maestra Rufina? Con ella participé en dos cursos Que fue segundo Y fue quinto ¿Cuando se despidió de ella Le prometió volver a visitarla? De hecho sí Este como se llama Le dije que pues eso nos iba a olvidar Y que la íbamos a ver Exclusivamente la fui a ver una vez a su casa Y le dio mucho gusto Pero pues llegó el momento En que yo me casé Ella fue Hasta la íbola fui a ver Para que fuera mi madrina Nosotros acostumbramos en el pueblo Mi madrina de velación Y lo aceptó con mucho gusto Fue la última vez que la vi por allá ella ¿Cómo se llamaba su escuela, Amado? Benito Juárez ¿Cómo era la escuela? ¿De qué color estaba pintado? ¿Había patio para jugar? ¿Había cooperativa? ¿Cómo era? Pues esa escuela era muy pequeña Era de cinco aulas Que se le llamaba de ¿Podemos decir de así de Tavique? Que nosotros conocemos Sí Y después hicieron una de lámina Pero había un patio Que pues era como En el pueblo No era puro aterracería Y pues ahí nos jugábamos Y ya ve que ahí nos juntábamos Había muy bonito ambiente Los maestros Pues muy buenas gentes Porque pues Digo pues ¿Quién nos va a entender a hoy? Estoy de este lado ¿Quién nos va a entender? Que imagínense Cuando tenemos dos, tres, cuatro hijos Somos tremendos Imagínense Pobres maestros Aguantar veinte ¿Cuando está en su casa ¿Trabaja en las labores del hogar o no? Pues sí Este como se llama A veces en la casa Como decía Le digo Dice mi hijo el más pequeño Hacemos equipo Y participamos todo Para poder ayudar a la casa también En lo que sea Guisar Lavar ¿Usted sabe guisar, Amado? Pues poco Pero sí ¿Qué es lo que le sale más rico? Pues mis hijos dicen Que el arroz El mole Que eso es lo que Yo cuando preparo Dicen Papá Dice mejor papá O tú dices No es que a mi mamá Digamos que no Dice Pero mejor A ver ¿Cuántos tipos de chile Le pone a su molito? Pues híjole Pues varios Varios ¿Le pone de lo que hay O ya tiene su receta? Pues es que como cada quien Se acostumbra A lo que nos enseñaron Lo que se aprendió Pues casi lo vamos tomando En cuenta lo mismo Porque pues nada más va avanzando Y mientras cocina Prueba el guisado En la palma de la mano O en una cucharita Bueno Nosotros acostumbramos En la prueba de la mano Agarrando Una cucharita Le ponemos en la mano Y la probamos Ya se me antojó su mole ¿Es picoso o dulce? Pues es que Ahora sí Ya está en la preparación De uno Luego decimos Que no quede picoso ¿Pero a usted cómo le gusta? A mí me gusta Medio picocito Medio picocito Y con arroz Oiga ¿Cuál es el chiste De hacer un buen arroz? Porque a mí me está saliendo Muy mal Híjole Ya me la puso difícil ¿Por qué? No me quiere dar la receta Amado No sea malo Pues el guisado Es el En el sazón El dorado Que todo lleva su tiempo Porque pues Es a juego lento Porque si lo hacemos A lo rápido Pues ahora sí No No tiene el sabor O sea El sabor está En lo Que se lo lleve usted Despacito Dándole su tiempo ¿Y le pone cilantro o no? A mí sí me gusta Ponerle cilantro a la rosa Ya para que agarre Un saborcito así Exquisito Un chilito serrano ¿Se lo pone o no? No es que se lo ponemos Después ya A gusto de cara Ya se me antojó Su mole Ya se me antojó Su arroz Y desde luego Me hubiera encantado Encantado verlo Dar clases En un salón Lleno de niños Perdón Que seguramente Iban a recordar El resto de su vida Aquel maestro maravilloso Que se llamaba Don Amado Flores Mucho gusto De volver a verlo Espero que nos encontremos pronto Y no se le olvide Me debe un taquito de mole Esperemos verlo pronto Para que lo recuerden Y nos ponemos de acuerdo Hasta muy pronto Amado Cuídese mucho Hasta pronto Me debe un taquito de mole Me debe un taquito de mole Me debe un taquito de mole No se le olvide un taquito de mole Y nos ponemos de lo que nos ponemos de mole Gracias.